Si, 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 si es verdad que es lo peor Si maricas no han visto ese programa No quiero hacer videos de eso No tiene nada, aquí tiene un... Ferrin, Ferrin Aquí, aquí otro Fenrir, otro Fenrir, aquí en el piso Hijo de puta, casi me mataste esa bomba No, 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 pari, ay, me mataste Mierda Deja camaritas Deja camaritas Jajaja Venga, vamos Ya murió Arlen, creo que está Juan Jajaja Ay, molado Vamo Pase, pase, pase Vamos, Juan. Tú puedes, Juan, tú puedes, Juan. Tienes 15 segundos. Joliqui, Juanjo, entrale, entrale, hijo mío. Lace, planta. Dale pipí. Tienes 15 segundos. Luzio, te va a blachar, te va a blachar. Ah, estoy muerto, estoy muerto. No, 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 no. Queda aquí, Juanjo. La pseudo leyenda. Cállate. Perca. Lola, aguanta, aguanta. Marica, que chochón. Aguántela desde ahí. Calmao, calmao. Aguántela, 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 aguántela. Aguántela, aguántela, aguántela. Aguántela, aguántela. Aguántela, aguántela. Ya no alcanzas a plantar. Buena. Puedes ir a matarla. Oye, es que tenía la cámara buena todavía. Buena. ¿Qué pasó? Ay, gole real, hermano. No puede. Pero es que este desmarca hablando por aquí. No se diga más. Está por acá, está por acá. ¿Por dónde está Dimon? ¿Por dónde está Dimon? ¿Por dónde está Dimon? ¿Por dónde está Dimon? Chupaca, chupaca. 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 Parte de donde vamos a abrir con el Ace. Reacción de lento. Eh, acá hay un muro en punto 3. Detrás de esta ventana. Voy a ver. Lanzalo, lanzalos. Ah, ojo que aquí hay, no se puede ver ahí. Ahí hay un... Ya lo robo, ya lo robo. Ok, aquí donde planeaba yo abrir, está abierto por todo lado. Iniciando hackeo. Qué oscuro es de aquí. Quería abrir esta pared aquí, ¿sí? ¿Eso? Pues no sé. Hágale, hágale. No lo piense, Tulso. No lo piense. Ahí nos cubre Tellez. Yo cubro la puerta esa. Hackeando. Dispositivo convertido. Pasillos. Voy a hackear. Corral. Está ahí en punto 2, joder. Me lo ganó todo. Me lo ganó todo ahí. ¿Me lo ganó todo? Bueno. ¿Tienes granadas? De impacto. De fragmentación, ¿cierto? El Zedax ha sido recuperado. Uy. What the fuck. Va a 2-1, cuidado. Aguántenla. Aquí, cuidado. Va a pizarse con el zar. Va a pizarse con el 1. Ay, puta madre. Pensó me metí. Escudo talón listo. Hay cuatro pilas. ¿Es alguien tumbado? Sí. Ok. ¿Ustedes vieron esto? Pasillos. Hay uno tumbado, de hecho. Solo te queda uno. 15 segundos. No. Hay uno tumbado. Hay uno tumbado. Hay uno tumbado. Hay la izquierda. No, señor. Está tumbado, bro. 5 segundos. Queda uno de los enemigos. Ay, que más padre. Por eso decía que sí. Sí, sí, eh. Es que no sabía en qué parte ya que voy. Yo estaba tumbado y yo vi en la killcam, malica. Acá tenemos a uno Telles. Aquí, aquí. Cuarto. Se fue. ¿Puedes abrir ahí? Hay dos, dos ahí. No tengo para abrir, parce. Yo tengo para abrir. Sí, la vieja esa de los láseres estará en pin 5 también. No, vamos para la puerta. Ahí no podemos entrar. Vamos para el otro lado. Demon llegó a pelo esto. Apenas para irme. ¿Por dónde se abre? Aquí, aquí. Aquí vamos a abrir. No. A libre site, eh. Podemos entrar. ¿Puedes entrar? No te creo. El que me llegó por la espalda es muy malo. Un patro. Entonces estaba inside. Pero como no hay duda. Estaban en pin 5, pin 5. Se meten por. Como yo. Muerto. Fuera. Fuera. Lo remate. Lo remate. Ah. Homage. Lo entró, wey. Fuera de puta. Uy. Lo mato, lo mato. Otro ahí. Otro ahí. Ah, yo. Malo mío, malo mío, malo mío. Párese, párese. Es que nadie lo oyó. Plante. Planta, planta, planta. Plantando, plantando, plantando. Por rotación, por rotación. Te pasa por rotación. La puerta ahora mismo. Por puerta. Hable uno. Que son como 3 puertas. Hable uno, hable uno. Hable uno. ¿Qué es eso? Ah, es que te mosaquito. Gemon, mala mía, sorry, te amo. ¿Qué? Esto ya era hora que despertarás, bro, eh? Pasan a... Pasan a... ... ... A la macho de Lakito 7 kills ya en 3 rondas Aprende Tuzo Voy a jugar un juego ¿Qué más se le mueve? Desplegando de magneto Por acá, lo escuché saltar en pin 5 Cambia de cargador Si, si, si Hay un piro ahí Que falta de respeto Piro ahí en pin 2, muy tocado ¿Qué? Si, 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 si En el hueco, quien va a hacer a la izquierda En el hueco, quien va a hacer a la izquierda Uah Es, no, pre-fire tu oculo Buena Tess, tienes AX ¿Tienes AX? 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 ¿Lanzando alarma? ¿Cómo lo mató? Ni idea No No, es que siempre la animación se... He pillado a alguien Como que se ahogaba la animación cuando se atreven un zoom, ¿no? Aguántalo, aguántalo Los dos están acá con... Estoy aguantando, es difícil Ah, bueno, bueno, mejor Te queda uno bueno y te queda uno malo Te queda uno bueno y te queda uno malo Solo queda una gente para los defensores Mierda Joder ¿Viste, marica? ¿Qué puta? Me rodean, creo Derecha, la derecha No, ya, no, ya! No, ya, no la derecha No, ya, no No, ya, no! Cuntos hijos de puta, WOOOOO! Buenas Tayy, yo siempre creí en ti. Gracias Akito, yo sé que sí. ¡Cambio cargador! ¡Preparando una sorpresa! ¡Mierda! ¡Pinches puertas! ¡Aplastan por ahí! No sé qué parte sea esa. ¡Ah! ¡Pinches lugares! ¡Tiene mucha puerta! ¿Sigues? ¿Cómo está la puerta? ¿Pero cuál? Sí, literal. ¿Droneo? Están abriendo en punto 3. Mejor dicho, están en almacén, dice aquí. Punto 3. Hay uno aquí droneando, aquí hay uno droneando. ¿Quién los puede puchar? Punto 3, punto 3. ¿Está droneando vos? Sí. Continuamente no esté solo. Están todos ahí, de hecho. Donde están marcando puntos rojos están la mayoría. Almacén se llama a este lugar, ok. ¿Están todos acá? Marcaos. Uy, voy a puchar. Uy, sí. Punto 3. Tantos marcados. Hay que verlo. Siguen, siguen. Están abriendo, van para... Punto 3. Están rucheando punto 3. ¡Hijo de puta! Uy, ya se metió, se metió, se metió esa ahí. Se metieron todos, tienen que ir a pushar. Estoy pushado. No me jodas. No me lucro, yo no leí ni un tiro al maldito drone. Por la puerta aquí, Juanjo. Está plantando en pin rojo. Está plantando punto rojo. ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Ay, no jodas. Lo mato, lo mato, lo mato. Vaquinto, el otro está en esta habitación de pin 2. Está justo aquí pin 2. Ah, por lo tanto, sí. Ay, no jodas. Ay, no jodas. Ay, no jodas. ¿El de pin 2 no estaba allí? No, no. Estaba... Estaba todo parado. Uy, ¿sabes lo único que juega en el otro equipo? Yo lo único que juega en el otro es Aquito. Sí. Estamos parejos. No puede ser otra vez. Uy, ¿pero qué? Ok. Puedo ganar ese de 17 de pin? No, imposible. Tiene uno, cubrime. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. De Yesoka, aquí abajo. Ya todos están abajo. Qué madre. Así hago. Hijo de su madre. Qué putas, hueón. Ahí está cubriendo. ¿Quién va a estar cubriendo? No, 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 no. Están atrás tuyo. Último agente aliado de pie. Buen. No pinta bien. Cuéntame. Los atacantes colocan un Serax junto al patrón. Destruyanlo. Localicen el desactivador y destruyanlo. Está muy tocado, puse. ¿Qué? El otro está arriba. 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 Está arriba, está arriba. Fuse, 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 fuse. No, ya ves, estoy cargando porque si baja el hijo de puta. Buena, buena, tú tranquilos, muchachos. Relájense, relájense. Buenísima, Tj. Muy big, crey en ti. No. Puso, aquí está. Impresionante. Impresionanti. Buena tuzo, buena tuzo. Ahora me diciendo que lo carré, ¿no? ¡Uuuuh! Yo le dije que me carré ahora. Lo le dije a ustedes, no a ti. No le puedo dar te voy a dar a demonio, Juan. Uy, déjeme, déjeme.